Camillas, elementos de aseo y material hospitalario, entre otros, hacen parte de la importante donación que realizó el Consulado de Holanda al Hospital Universitario del Valle en el marco de la UNETON. De parte del Consulado de Holanda nos estamos uniendo a la causa del UNETON del Hospital Departamental. Estamos donando unas camillas y cosas de uso personal para los pacientes y cosas necesarias para el hospital. Para el hospital que atraviesa la peor crisis de su historia es bastante significativo este aporte del país europeo. Actualmente la UNETON invita a todos para hacer sus donaciones y así apoyar un lugar que a diario salva decenas de vidas, que cuenta con tecnología pero no con dinero para poder funcionar como se debe. En nombre de los pacientes del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario del Valle agradecemos infinitamente el gesto noble y generoso del señor Consul de Holanda y su señora esposa con una linda donación para ellos en el día de hoy. Usted también puede contribuir. Acérquese al Hospital Universitario del Valle, participe en esta UNETON y contribuya a salvar vidas.